Hoy nos pasamos por el canal para contar una de esas historias que en tanto os gusta. Hoy venimos a hablar de Ernst Wilimowski, el jugador polaco, uno de los máximos voladores de la historia de Polonia, pero que sin embargo fue repudiado por su nación. Esto es Ventralincha Nacional, comenzamos. Pues estamos claramente en un momento de la actualidad donde el jugador polaco, entre comillas, está de moda, pero sobre todo por esa figura del gol, de esta modernidad que tenemos hoy en día que es Robert Lewandowski, uno de los goleadores insaciables, de los más insaciables que existen en la actualidad. Sin duda alguna Robert Lewandowski es uno de los grandes goleadores de toda la historia, y así lo será sobre todo por lo que está marcando en sus propios registros, pero no hay que categorizarlo como el mejor goleador que ha tenido Polonia en toda su historia, pese a que Polonia no sea un país productor de jugadores grandísimos en cada generación varios. Es verdad que tenemos a Lato, tenemos a Zeina, tenemos a Boniek y ahora tenemos a Lewandowski y luego ya creo que habría que acudir a un segundo nivel, estoy tirando de memoria, ya digo, puedo dejarme a alguien fuera, que están un poquito más por debajo de un segundo o tercer escalón. Tendremos a olvidar en la historia de Polonia a un jugador que, evidentemente, por la lejanía en el tiempo que produce, ya que hace casi 100 años que explotó realmente, y tendremos a olvidar a un jugador que entre los años 20 y los años 30, sobre todo en los años 30, desató pasiones por la revolución que supuso dentro del fútbol polaco, por su capacidad goleadora y por todo lo que supuso y el terremoto también que provocó su cambio de nacionalidad. Hablamos de Ernst Wilimowski, jugador que nació en Katowice, en la Alta Silesia, un terreno, un territorio siempre, bueno, con muchos altercados en cuanto a qué nación pertenecía, que si al segundo imperio alemán en un primer momento, que si Polonia también estaba. Una zona de influencia con muchos altercados, como digo, con mucha incidencia en cuanto a tema, a problemática de fronteras. Claro, esto hizo desde un principio que la indefinición política de Wilimowski comenzara en el mismo momento de su nacimiento, por la zona, por el nacimiento en esa zona que antes ocupaba el segundo imperio alemán y que se encontraba a dos años de confirmar su derrota, porque Wilimowski nació en el año 1916 y el imperio alemán estaba a punto de confirmar su derrota en la Gran Guerra, en la Primera Guerra Mundial. Siempre se encontró entre dos aguas, entre las aguas alemanas y las polacas. Aguas en el sentido figurado, claramente. Después de la Primera Guerra Mundial, la región de Alta Silesia continuó siendo un territorio de conflicto por las insurrecciones de la población polaca frente a los alemanes. Todo esto fue un caldo de cultivo para justificar, casi 20 años después, la invasión de la Alemania nazi sobre Polonia. El caso es que el padre de Wilimowski murió en el frente en la Primera Guerra Mundial, cuando apenas tenía 9 años y este fue adoptado porque su madre comenzó una relación con un polaco y cambió el nombre del propio Ernst Wilimowski de Ernst Otoprandela a, como se le conoce hoy en día, Ernst Wilimowski. Como realmente es conocido en su casa, hablaba alemán, la cultura la dio en alemán, pero sin embargo, él se expresaba fuera de casa en el dialecto de Alta Silesia, un dialecto del propio polaco, por lo que ya decimos que las dos culturas confluyen de manera, vamos, inevitable en este personaje. Comenzó su carrera futbolística apenas con 9 años en el FC Katowice, un club alemán, y con 17 años dio el salto al Ruch Chorchow, ya equipo polaco, y ahí es donde realmente comenzó a destaparse como el gran goleador que fue, ya que en su primera campaña el conjunto polaco anotó 33 goles. Y esta grandísima temporada, con apenas 18 años, le valió para ser convocado con la selección polaca en las postrimerías de un campeonato del mundo, 1934, para el que no se había clasificado la selección polaca. Sus logros goleadores, que por aquí justo los tengo apuntados, durante esos años fueron muchísimos. Jugó 86 partidos con el Ruch Chorchow, y anotó, perdón la pronunciación, porque de polaco vamos un poquito justos, y anotó 112 goles. 112 goles, repito, en 86 partidos, ¿vale? O sea, es una cifra impresionante. Siendo el máximo goleador de las elecciones del campeonato polaco, en el 34 y en el 36, además en el 39, meses antes de la invasión alemana, de Alemania nazi sobre Polonia, Belimovski logró marcar 10 goles en un solo encuentro. En un encuentro que acabó, si no me equivoco, 12-1, y aún así, ese récord de marcar 10 goles en un solo partido, ese récord aún lo tiene él en la actualidad. No ha habido nadie que lo consiga batir, por muy buen goleador que haya sido, ni siquiera el propio Robert Lewandowski. Es cierto que estamos hablando de un fútbol totalmente distinto. Totalmente distinto, el de aquella época con el de ahora. Claro, la selección de Polonia significó su luz y su sombra. Pese a la gran explosión de Belimovski, tanto en el club con la selección, en la selección anotó 21 goles en 22 partidos, Belimovski no fue llamado para el campeonato de fútbol de los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936 por sus recorrentes problemas con el alcohol. Y es que el mundo de la noche sedujo en demasía a este jugador que, sin embargo, su rendimiento no se mostró demasiado afectado por esas licencias que se permitían, por decirlo de alguna manera, en cuanto al mundo del alcohol, mujeres y todo este tema. No fue convocado para el campeonato de fútbol de los Juegos Olímpicos de Berlín, pero sí que fue convocado para el Mundial de Fútbol de Francia de 1938 en el que sí se clasificó Polonia y, como sabéis, ese Mundial, la tercera edición del Mundial, no había una fase de grupos como tal, sino que se empezaba directamente en fase de eliminatorias y Polonia fue encuadrada contra la Brasil. En ese momento es cuando asistimos a uno de los mejores partidos de la historia de los Mundiales y considerado por mucho tiempo el mejor partido de la historia de los campeonatos del mundo de fútbol, Brasil-Polonia. Se enfrentaban, sobre todo, en el campo dos jugadores impresionantes. Uno era Ernst Bilymowski y otro Leonidas da Silva, dos depredadores del área, dos depredadores del gol. El encuentro acabó 4-4 al término de los 90 minutos, por lo que se disputó una prórroga en la que ganó Brasil 6-5. Un auténtico partidazo, un resultado más propio de fútbol sala que de fútbol 11. De hecho, Leonidas marcó tres goles en ese partido y Bilymowski marcó cuatro a Brasil en una actuación memorable. Esto significó dos récords. Uno que le quitó Oleg Salenko con los cinco goles que marcó en un solo partido en el Mundial de Estados Unidos en 1994. Entonces le quitó ese récord de ser el jugador que más goles había marcado en un solo partido en un Mundial. Pero hay un récord que Bilymowski sigue manteniendo. Y es que no ha habido otro jugador en toda la historia del fútbol que le casque cuatro goles a Brasil en un solo partido. Ese récord solo lo tiene Bilymowski. Y encima lo hizo en un Mundial, en la competición fetiche de la pentacampeona del mundo. Fue ese hito en el Mundial de 1968, donde evidentemente Polonia cayó a las primeras de cambio, pero con ese grandísimo partido en la retina para todos, el que le hizo saltar a la fama internacional, a Ernst Bilymowski, que también consiguió otros logros con Polonia, como por ejemplo ese gran encuentro que remontó ante Hungría, en el que Polonia iba perdiendo 0-2. Bilymowski consiguió marcar tres goles y provocó un penalti en un encuentro que Polonia acabó ganando 4-2. O sea, era un auténtico depredador del área. Un jugador que como curiosidad nació con 6-2 en el pie derecho, pero eso no le impidió ser uno de los mayores goladores de la historia del fútbol. Además, de ser en su juventud sobre todo un jugador tremendamente hábil en el regate, con un olfato de goladores y posicionamiento dentro del área, impresionante es que eso no lo perdió. Con el paso de los años es más, lo mejoró. El regate y la habilidad, la agilidad sí que la fue perdiendo, pero en cuanto a posicionamiento y a inteligencia dentro del área, eso lo fue aumentando. Y aquí es donde comienza la sombra, verdaderamente, de Bilymowski. Y esta comienza desde luego con la invasión de la Alemania nazi sobre Polonia, ya que en este caso Ernst Bilymowski era un Volksdusia, que eso significa que es una persona que ha recibido aprendizaje y educación alemana y está instruido en la cultura alemana, pero sin embargo tiene nacionalidad polaca. Evidentemente, por las condiciones y por la fama y por el carácter conocido que tenía Ernst Bilymowski como uno de los jugadores más deslumbrantes de aquella época, eso le otorgó ciertas facilidades y ciertos beneficios de cara a la férrea y a la crueldad de la Alemania nazi, sobre todo lo que no consideraba toda persona que no la consideraba de la raza aria, está claro. Y esa condición de persona conocida también la utilizó para tratar de salvar la vida de su madre, que había sido condenada sobre todo por estar en relación con un judío, había sobrevivido también al campo de concentración de Auschwitz-Birkenau y consiguió salvarla a través de esa influencia que tenía como una persona conocida dentro del mundo del fútbol y a la que muchos componentes de, bueno, muchos soldados y mucha personal de la Alemania nazi admiraba. Continuó con su carrera futbolística durante la guerra, regresó como tengo por aquí al FC Katowice y también luego recaló en el PSV Chemnitz, el club de la policía, y en 1942 pasó al 1860 Múnich, donde consiguió la Copa Alemana, anotando un gol en esa precisa final. Además, además de adquirir la nacionalidad alemana, esto le valió para ser un jugador disponible para que pudiera ser seleccionado con la selección de Alemania, liderada ya por Sepp Herberger, el seleccionador alemán que conseguiría levantar el Mundial de 1954 en Berna. En ocho partidos que jugó con la selección de Alemania, anotó un total de 13 goles. El partido más prolífico en este sentido fue en el que Alemania consiguió la victoria 5-3 sobre Suiza, en el que Ernst Wilimovsky marcó 4 de los 5 goles que consiguió Dimansha. Después de la Segunda Guerra Mundial, Wilimovsky recaló en varios equipos alemanes, donde continuó jugando hasta los 43 años. Las sanciones de todo tipo que la Comunidad Internacional implantó a Alemania tras la guerra le impidió al país alemán, a la selección alemana, a disputar el Mundial de Brasil de 1950. Entonces no volvió a reaparecer hasta el Mundial de Berna de 1954. Y como reconoció el propio Ernst Wilimovsky, su gran espina clavada, la gran espina que tenía, es no haber podido disputar un Mundial con la selección alemana de fútbol. Pero no solo un Mundial, no haber podido disputar, no estar en la lista en el Mundial de 1954, que al final acabó siendo el gran éxito de la selección alemana, conquistando el Mundial ante la Hungría de Ferenc Pukas y de Gustav Sebel, la gran Hungría de los magiares mágicos. Esa es la gran espina que tiene clavada, llegó muy mayor ya también a ese Mundial y Sepp Herberger consideró no seguir contando con él, pese a que Fritz Walter, por ejemplo, de jugador clave en esa selección y leyenda del fútbol alemán, lo consideraba como uno de los mejores jugadores que había visto él sobre el campo y uno de los grandes jugadores que había tocado jugar con él. Esta es la historia de Ernst Wilimowski, porque decíamos sombra a lo de la selección polaca también, porque luego, después de haber jugado con Alemania, haber jugado con el escudo de la Alemania nazi, en el pecho, con la esvástica, en el pecho, fue repudiado por todo su país, se intentaron hacer olvidar sus registros goleadores, su leyenda futbolística dentro del país polaco, y no pudo regresar, no pudo regresar nunca más a su país de origen, también por miedo, miedo a las represalias, miedo a ver qué se pensaría de él, una leyenda auténtica polaca que hoy podemos disfrutar y recordar, pese a que durante mucho tiempo en Polonia dejó una herida abierta muy grande. Y sin más, hasta aquí este vídeo contando una historia bastante interesante sobre uno de los jugadores a nivel de selecciones más prolíficos en materia goleadora y que seguramente no se mencione tanto en estos días donde Robert Lewandowski está en boca de todos, pese a no haber ganado el Mundial, perdón, el Mundial, el Mundial tampoco lo ha ganado, me refería al Balón de Oro, está muy en boca de todos el jugador polaco y uno de sus antecesores, muy antecesores, Ernst Wilimowski, ya fue un adelantado a su tiempo en cuanto a relación con el gol. Sin más, dejad un like si os ha gustado este vídeo, un comentario si tenéis algo que comentar de esta gran historia y una suscripción si os gustan este tipo de historias en este contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!